Tampada sobre el corazón De pronto tuvo algo de seque Pidió monedas y se fue Fue procurada, enojada Y sus monedas se fueron bien Me dieron algo de fumar Y no lo tomen en su actividad Mi amor ¡Vean por aquí! Me echó mi corazón Una fe esto ¿Vean por allí? Or octubre ¿No estaba bien? Mejor se sentaba ¿Saben hoy en los tiempos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!